9 con 46 minutos, Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y sí, los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Los Elegidos, estreno primero de julio. Buenos días Jaime y Auditorio, y el día de hoy les traigo una propuesta súper interesante, es para televisión y es Los Elegidos. Bienvenido Mario Escalante, nos vas a platicar de esta serie. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, buenos días a todos en Iguay. Los Elegidos es una serie familiar, va a pasar por el canal de las estrellas a las seis y media de la tarde, entre el dicho y la rosa de Guadalupe. Mi personaje es un personaje que promueve los valores, básicamente de una familia y de una sociedad que no permea hacia la corrupción y hacia estas cosas que... Algo que nos falta mucho en este país. Sí, gente con valores, ¿no? Por más que compremos la 4T, pues habrá que ver si es cierto. ¿Cómo se llama tu personaje? Teniente Ismael Murillo. Ismael llega, bueno, más bien la protagonista que es Sara Maldonado, llega buscando a Ismael porque le secuestran a su hija. Él verifica el caso de la niña y logra ver que hay muchas coincidencias con otro tipo de secuestros y esos secuestros de menores empiezan a tener determinados factores que lo llevan a juntarlos a todos y crear una línea de investigación que específicamente son niños que tienen superpoderes. Y los niños que tienen superpoderes hacen una familia escogida junto con Sara. Sara Maldonado y Carlos Ferro, que son los protagonistas papás falsos de esta familia. Y Ismael les funciona de forma tal que todo este mundo de corrupción y delincuencia y se acerca a gente que no se debe acercar y pide favores. En fin, es como quien los ayuda a encontrar a la niña perdida de Sara y al resto de los muchachos que fueron secuestrados. Me dices, es una serie familiar, pero finalmente estamos tocando temas de secuestro, corrupción. ¿Cómo vincular eso y que un niño lo pueda ver? Híjole, qué preguntas te aventaste porque tristemente en este país es un tema de secuestro, es un tema familiar. O sea, ya antes era como de, bueno, si no soy ultramillonario no van a secuestrar a nadie y ahora secuestran a cualquiera. Exacto. Eso es tristísimo. Y entonces lo que nos lleva hoy por hoy es como a poder darle la vuelta a eso y no pensar que vivimos en un país que está todo jodido, sino que tiene esperanza. Muy bien. Y entonces estos como familias se protegen y se cuidan y tienen este brazo como de justicia, como de fuerza que se vuelve Ismael para buscar las respuestas sin corromper esta familia como tal, este grupo amoroso que se cuidan, que se van a todos lados juntos, se procuran, pese a que no tienen un lazo sanguíneo. ¿Qué te deja este proyecto? Una lección de vida de cómo ir día a día a hacer lo mejor que puedas hacer en lo posible que corresponda a tu trabajo, levantarse todos los días y poner lo mejor que des, así sea en un proyectito chiquito de teatro o en una maxiserie como esta. Pues esta es la nueva propuesta que tendrá Televisa a partir del primero de julio. Primero de julio. Bueno, a las... Seis y media de la tarde en el canal 2. Pues ya conocerán a este teniente que realmente tenemos que rescatar muchos valores de este teniente y lo disfrutaste. Mucho, 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 mucho. La pasé muy bien. Pues muchas gracias, Mario. Nos estamos viendo a partir del primero de julio. Que así sea. Muchas gracias. Gracias a todos. Continuamos. Conoce a la familia García García. Los elegidos. Estreno primero de julio.